Hoy respirará la vida en mi último suspiro Algunos estamos locos, otros están por estar Sigo, coge mi abrigo si hace falta y sigue tu camino No por no estar a tu lado no estoy contigo Resentimientos varios en aceras frías Útil mi melancolía cuando el viento acecha Abrí brecha entre mi yo y sus sellos Vi fallos bellos dentro de mi escaso acierto Aunque no escarcha en mi pelo y mierda bajo mis uñas Sentí una puñalada y un puño helado tras mi nuca Culpa, todos sentimos culpa Pero nunca por aquellos que te escupan Perdí la confianza en ellos y la gané en mí Se creen que me hago daño pero soy un fucker Preocupos por la vida, yo ya he vivido mil Mucho habláis de la mili para haber salido así Dejar de hablar de hermanos y no llegáis ni a prims Las dos cosas que os unen, el sol, la maria y el hachís No he llorado por nadie, yo lloro por ti No he apostado por nada pero hoy apuesto por mí ¿Por qué voy a salir de aquí aunque me cueste el alma? No hablo del barrio, hablo de mis lágrimas Ya que no pasé página cambié de libro Después de este tema me retiro Este es mi retiro Botellas llenas en desiertos vacíos de agua Quien las tenga tendrá plata Quien una muerte temprana Sentí frío, noté un pálpito distante Contemple, comparte el desahucio de tu calle Y no mi tema ignorante La sangre regará fronteras Mis letras mentes astrales Yo, que nunca fui de rabes Derramé letras en parques Y rabo a diario en Dios en ala y en llave No me seas cruel que se bien tratar de usted A quien se lo merece, no a quien se lo cree Se está acabando el mes y yo sin pasta ni fe Pero un micro y dos platos puede hacer que quede bien El mundo no está en mi contra, yo estoy en contra de él Tengo una mala racha cinco veces en un mes Pero esto es un tablero de ajedrez y se compite Vine Bidi Vinci como el Mora, como el Quime Que me vas a contar que no haya visto Si tu bolo se parece a un puto campo de exterminio Aquí nos dejamos la voz hasta ensayando Y la vida cuando subimos a cualquier escenario